hola y sea muy bienvenidos a cámara veracruzana amigos cómo están espero que estén muy bien el día de hoy les traigo un vídeo cortito pero muy informativo tengo aquí una impresora de la marca epson del modelo l 220 y el motivo de este vídeo es porque les voy a mostrar que esta impresora en un determinado tiempo de uso arroja un mensaje de que las almohadillas están a punto de llegar a su vida útil o más que nada que le hace falta un mantenimiento preventivo entonces les voy a mostrar cómo encontrar esas esas almohadillas limpiarlas y para finalizar resetear el contador del sistema para que este mensaje no vuelva a aparecer en un determinado tiempo porque ese mensaje aparece ya que el sistema detecta que lleva x número de impresiones y por lo tanto hay que hacerle un mantenimiento para su óptimo funcionamiento así que pues espero que este vídeo sea de su agrado si todavía no estás suscrito a mi canal te invito a que lo hagas darle clic al botón de suscribirte y regalamos like si es que te gusta la información que a continuación te voy a presentar pues sin más preámbulo vamos a darle y para entrar en materia aquí tenemos el equipo es una impresora vamos a irnos a la parte de atrás y acá atrás con un desarmador vamos a ubicar este pequeño tornillo y lo vamos a retirar entonces voy a voy a retirarlo es un tornillo que sostiene o fija la el área donde está el las almohadillas y se encuentra en la parte de acá abajo si ustedes no quieren tener problemas de que se riega la tinta no volteen la impresora para llegar a esta área lo que yo les recomiendo es por ejemplo en una mesita vamos a hacer la impresora un poquito hacia acá y la impresora va a quedar lista para que procedan a retirarle las almohadillas que se encuentran en la parte de abajo y bueno ya tenemos acomodada la impresora en la parte de atrás y liberando un poco esta área aquí es donde quitamos el tornillo y como pueden ustedes ver toda esta esta pieza es donde se encuentran las almohadillas lo único que vamos a hacer es sujetarla y para allá al lado izquierdo para acá al lado derecho entonces la sujetamos y la movemos un poco hacia el lado derecho para que se libere un pequeño segurito que tiene ahí como pueden ver ya se liberó vean ya la sujetamos y estas son las almohadillas aquí tenemos otra otra toma de las almohadillas lo que vamos a hacer en estos momentos lo que se recomienda es cambiarlas buscar a lo mejor en mercado libre o en alguna tienda donde vendan refacciones buscar las almohadillas pero en este vídeo les voy a mostrar que pues se pueden lavar una o dos ocasiones no más porque se pierden la propiedad de absorción y si no van a tener ahí detalles con la tinta yo lo que les recomiendo es si la si las van a lavar la ven las una o dos veces y ya después comprarlas o si tienen ustedes la posibilidad de adquirirlas se cambian en desde la primera de la primera vez que ustedes las desmontan las cambian y se vuelven instalar entonces vamos a proceder al limpiarlas bien pues bueno y aquí tenemos las almohadillas voy a lavarlos directamente aquí en el lavabo a ver si no se me vienen encima de que voy a contaminar y no sé qué rollo pero por lo regular este estas tintas ya no ya no son tóxicas entonces no 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 las hayamos lavado las vamos a colocar en el sol o si tienen alguna pistola de calor o alguna secadora de cabello le aplican calor para que se seque más rápidamente una vez que se sequen las vamos a insertar acá nuevamente y continuamos con el proceso y bueno ya una vez que las almohadillas estén secas por acá las tenemos las vamos a volver a incorporar en su base entonces vamos a colocarlas de la siguiente manera la más larga queda así esta es un poquito más corta va de este lado una de este lado y finalmente acá entonces ya tenemos acomodadas las almohadillas vamos a colocarlas en la impresora el proceso para colocarlas es el proceso contrario de cuando las retiramos simplemente las colocamos en su lugar vamos a ponerlo en la impresora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nombre del modelo la buscamos y es la L220 Como pueden ver funciona para varios modelos En nuestro caso es modelo L220 Lo seleccionamos En el puerto ponemos que es el USB Damos OK Listo Ahora nos vamos en esta opción Damos un clic Entonces ustedes el que van a buscar es este Lo seleccionamos y le damos doble clic Nos abre esta pequeña ventana Y ya una vez en esta pequeña ventana Activamos el que dice Main Path Counter Damos un clic Y después nos vamos al botón que dice Check Igual lo seleccionamos Y por eso nos arroja Que las almohadillas están a punto de Llegar a su vida útil Lo cual les va a dejar de funcionar Al momento de mandar las impresiones Según la información que nos está arrojando Tiene un máximo de 6207 impresiones Como máximo El contador Pues para que ustedes hagan el mantenimiento preventivo Que es el cual Consiste en ya sea En cambiar las almohadillas O lavarlas en este caso La impresora tiene 5937 impresiones Entonces por eso nos aparece el mensajito Ahí la advertencia De que está a punto de llegar a su límite Lo único que hacemos es darle en Main Lo volvemos a activar Y le damos a Inicializar Nos arroja aquí un pequeño cuadro de información Y le damos en Aceptar Listo Nos dice que por favor apaguemos la impresora Una vez que le damos al botón de Aceptar Apagamos y encendemos nuestra impresora Una vez que ya reiniciamos Volvemos a hacer un check Y como pueden ver ya Están los dispositivos Impresoras Buscamos la impresora Y nos vamos en Administrar Una vez acá Le damos Imprimir una página de prueba Y listo Ya la página de prueba ha salido Y el procedimiento se ha realizado exitosamente Y bueno hasta acá el video del día de hoy Espero que la información presentada en él te sea de utilidad Y si en algún momento se te presenta un problema parecido Pues ya tienes el conocimiento para poder corregirlo Y poder solucionar este detalle No olvides compartirlo con tus amigos para que también tengan esta información Si te gustó la información regálame un like Y si todavía no estás suscrito a mi canal Te invito a que lo hagas Dale click en el botón de suscribirte Y activa las notificaciones Para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video Cuídense mucho Y nos estamos viendo en el próximo video ¡Suscríbete al canal!